las memorias de juliano augusto que es el capítulo 2 de juliano el apóstata de gore vidal del ejemplo de mi tío el emperador constantino llamado el grande muerto cuando yo tenía seis años extraje la enseñanza de que es peligroso unirse a cualquiera de las facciones galileas ya que tienden a destruir y encubrir las cosas verdaderamente sagradas apenas puedo recordar a constantino aunque una vez fui presentado a él en el sagrado palacio recuerdo vagamente a un gigante muy perfumado que usaba un manto cubierto de joyas mi hermano mayor galo siempre decía que intenté sacarle su peluca pero galo tiene un humor cruel y dudo de la veracidad de la historia si hubiera tirado de la peluca del emperador seguramente no me habría ganado su afecto porque tenía una gran vanidad por su apariencia y esto lo admiten incluso sus admiradores galileos de mi madre vasilina he heredado el amor por el conocimiento nunca la conocí murió poco después de mi nacimiento el 7 de abril de 331 era hija del prefecto pretorio julio juliano según los retratos me parezco más a ella que a mi padre tengo en común con ella una nariz recta y labios bastante gruesos a diferencia de la familia imperial de los flavios cuyos miembros generalmente tienen narices aguileñas y una boca fina y arrugada el emperador constancio a mi primo y predecesor era un flavio típico se pareció a su padre constantino excepto en que era mucho más bajo sin embargo de los flavios se ha heredado el tórax y el cuello anchos legado de nuestros antepasados y lirios que eran hombres de las montañas mi madre aunque galilea amaba la literatura fue instruida por el eunuco mardoño que también fue mi tutor de mardoño aprendí a caminar modestamente mirando al suelo sin pavonearme ni calcular el efecto que causaba en los demás también me enseñó a aplicar la autodisciplina respecto de todas las cosas particularmente trató de evitar que hablase demasiado por fortuna ahora que soy emperador todos gozan con mi conversación mardoño también me convenció de que el tiempo dedicado a los juegos o al teatro era tiempo perdido gracias a mardoño galileo amante del helenismo conocía a homero y a esíodo a platón y a teofrasto fue un buen maestro aunque severo de mi primo y predecesor el emperador constancio aprendí a disimular y disfrazar mis verdaderos pensamientos una terrible elección pero de no haberla aprendido no hubiera vivido más de 20 años en el año 337 constancio mató a mi padre su delito con sanguinidad fui perdonado porque tenía seis años y mi medio hermano galo que tenía 11 porque estaba enfermo y no se esperaba que sobreviviese sí estoy tratando de imitar el estilo de las conversaciones consigo mismo de marco aurelio y he fracasado no sólo porque me falta su pureza y bondad sino porque él podía escribir sobre las buenas cosas que había aprendido de una buena familia y de buenos amigos y yo debo escribir sobre las cosas amargas que he aprendido de una familia de asesinos en una época corrompida por las luchas y la intolerancia de una secta cuyo propósito es destruir esta civilización cuya primera nota fue sacada de la deslumbrante lira de homero yo no puedo compararme con marco aurelio ni en cualidades ni en experiencia así que debo hablar con mi propia voz nunca he visto a mi madre pero recuerdo a mi padre julio constancio era un hombre que imponía por su estatura por lo menos así me parecía entonces en realidad supongo que fue algo más bajo de lo que yo soy ahora y más corpulento era muy amable con galo y conmigo cuando lo veíamos cosa que no ocurría a menudo pues siempre estaba de viaje ocupándose de los numerosos y pequeños asuntos que le había encargado el emperador debo decir aquí que una vez se pensó que mi padre tenía más derechos al trono que su medio hermano constantino sin embargo no iba con su carácter el protestar era gentil era débil fue destruido el 22 de mayo del año 337 constantino murió en nicodemia para su propia sorpresa pues acababa de realizar una cura de agua en helenópolis y todos los augurios le concedían una larga vida en su lecho de muerte mandó llamar a mi primo el obispo eusebio para que lo bautizase se supone que poco antes de que llegase el obispo constantino dijo muy nervioso ojalá no haya cometido ningún error temo que haya sido así no era una persona que pudiese dejar como señala tan ingeniosamente aristófanes una sola piedra fuera de su lugar constantino nunca fue un verdadero galileo se limitó a utilizar el cristianismo para extender su dominio sobre el mundo era un hábil soldado profesional de escasa instrucción y no le interesaba lo más mínimo la filosofía aunque las disputas doctrinarias satisfacían enormemente alguna inclinación perversa en él de acuerdo con el testamento de constantino el imperio fue dividido entre los tres hijos sobrevivientes cada uno de los cuales ya había sido elevado al rango de césar todos los niños de escuela saben esto pero lo sabrán siempre a los 21 años constantino segundo fue a la prefectura de galia constancio a los 20 a oriente y a los 16 constante a italia e iliria cada uno debió asumir automáticamente el título de augusto sorprendentemente esta división del mundo se realizó en forma pacífica después del funeral al que yo no asistí por ser demasiado joven constantino segundo se retiró inmediatamente a su capital en viene francia constante partió para milán y constancio ocupó el sagrado palacio en constantinopla entonces comenzaron los asesinatos constancio sostuvo que existía un complot para acabar con su vida instigado por los hijos de teodora legítima esposa de su abuelo constancio cloro cuya concubina elena madre de constantino había sido rechazada cuando su padre fue elevado al rango de emperador si todo esto puede sonar en brollo para los que lo leen pero para nosotros agarrados en la trama estas relaciones eran tan evidentemente criminales como las de la araña y la mosca algunos dicen que existió tal complot yo lo dudo estoy seguro de que mi padre no era desleal en modo alguno él no había protestado cuando su medio hermano constantino se convirtió en emperador porque iba a protestar ante el ascenso de su hijo de cualquier modo a lo largo de ese terrible verano fueron arrestados y ejecutados secretamente una decena de descendientes de teodora entre ellos mi padre el día de su arresto mardoño y yo habíamos salido a pasear por los jardines del sagrado palacio no recuerdo dónde estaba galo probablemente en cama enfermo y con fiebre por alguna extraña razón cuando mardoño y yo volvimos a casa entramos por la puerta delantera en vez de hacerlo por la trasera nuestra entrada habitual era una tarde agradable también contra lo acostumbrado busqué a mi padre en un lugar del atrio donde solía sentarse con el administrador de sus propiedades el rostro oscuro del administrador español sentado en una banqueta a la izquierda de mi padre con unas hojas sobre sus rodillas a medida que dicto todo esto puedo recordar súbitamente cada cosa sin embargo hasta este momento qué extraño había olvidado las rosas y el rostro de mi padre que ahora recuerdo con toda claridad qué curiosa es la memoria el rostro de mi padre era rubicundo con pequeños ojos grises y en su mejilla izquierda tenía una cicatriz pálida y superficial en forma de cuarto creciente esta es la mejor parte de mi propiedad dijo volviéndose hacia el administrador cuidadmelo bien yo no tenía idea de lo que estaba diciendo seguramente me sentía turbado mi padre no acostumbraba a hablarme y no por falta de afecto sino porque era más tímido y modesto que yo y no sabía cómo tratar a los niños dijo que nicodemia era segura y me pregunté qué querría decir con eso el administrador se mostró de acuerdo hablaron de nuestro primo el obispo eusebio también era seguro yo clavé la mirada en la fuente correspondía al estilo griego del último siglo al recordar todo esto comprendo por qué hice instalar una fuente similar en mi jardín cuando estuve en parís puede uno recordar todo si lo intenta entonces mi padre me despidió con una única y torpe palmada sin una última palabra sin una expresión de afecto indebido así es la timidez mientras yo cenaba llegaron los soldados mardoño estaba aterrorizado y yo tan sorprendido por su terror que al principio apenas pude entender lo que ocurría cuando oía a los soldados en el atrio me levanté de un salto qué pasa quiénes son pregunté sentados dijo mardoño no os mováis no hagáis nada su dulce rostro lampiño de un nuco arrugado con un viejo trozo de seda tenía el color de un cadáver me aparté de él sorprendido por su temor torpemente trató de impedir que abandonase el cuarto pero entonces más alarmado por su temor que por el barullo provocado por extraños en casa me escapé hacia el atrio vacío en el vestíbulo contiguo lloraba una esclava la puerta de entrada se hallaba abierta el portero estaba pegado al marco como si lo hubiera enclavado cuando el llanto de la mujer se hizo más sosegado pude oír el ruido que hacían hombres armados en la calle los crujidos de cuero el apagado rechinar del metal contra el metal y el sordo golpear de las botas contra el suelo el portero trató de detenerme pero pude escabullirme y salir a la calle vi a mi padre que caminaba en medio de una formación de soldados conducido por un joven tribuno eché a correr detrás de él gritando los soldados no se detuvieron pero mi padre se volvió mientras caminaba su rostro estaba más pálido que la ceniza con un gesto severo como Zeus con una voz terrible una voz que no le conocía exclamó vuelve vuelve inmediatamente me detuve en medio de la calle algunos metros de distancia el tribuno también se detuvo y me miró con curiosidad entonces mi padre se volvió hacia él y le dijo perentoriamente vamos no es espectáculo para un niño el tribuno se burló pronto volveremos a por él entonces me agarró el portero y me llevó hasta casa mientras yo lloraba y me revolvía algunos días después mi padre fue decapitado en una de las bodegas subterráneas del sagrado palacio no se le hicieron acusaciones no hubo proceso no sé dónde fue enterrado ni si lo fue es sorprendente la cantidad de curiosos detalles que vienen a mi mente a medida que escribo por ejemplo la sonrisa del tribuno que había olvidado durante 20 años de pronto me sorprendo preguntándome qué se hizo de él dónde está ahora lo conozco es uno de mis generales puede haber sido víctor joviano tiene la edad apropiada no mejor olvidar el pasado preservarlo solamente aquí en el papel la venganza debe detenerse en alguna parte y dónde mejor que en el príncipe rápidamente descubrí el sentido de la críptica conversación entre mi padre y su administrador íbamos a ser enviados a nuestro primo eusebio obispo de nicomedia él sería nuestro guardián al día siguiente del arresto de nuestro padre mardonio nos metió a galo y a mí en un carruaje con sólo nuestras ropas hicimos el camino a nicomedia sin más paradas que las imprescindibles para cambiar de caballos en una ocasión fuimos detenidos por tropas de caballería con voz temblorosa mardonio les dijo que estábamos bajo la protección personal del emperador constancio nos dejaron pasar viajamos durante todo el día y toda la noche qué noche galo la pasó muy mal debido a la fiebre que estuvo a punto de matarlo en su delirio torturado por los demonios de la fiebre se retorcía sobre el jergón colocado en el piso del coche mardonio le ponía trapos mojados en vinagre sobre el rostro agrio olor el del vinagre si el vinagre aún me recuerda aquella terrible noche en una ocasión toqué su rostro y lo sentí caliente como la ropa húmeda puesta al sol para secarse sus dorados cabellos estaban negros debido al sudor agitaba sus brazos al aire profería palabras durante el sueño y lloraba completamente despierto me senté en el banco junto a mardonio mientras saltábamos sobre los caminos de tierra la noche era cálida y luminosa como el día bajo la gran luna amarilla que nos servía de faro como a los navegantes no dije una palabra en toda la noche y aunque sólo tenía seis años pensaba que iba a morir y me preguntaba cómo sería estar muerto pienso que esa noche me convertí en filósofo pues aún siendo joven e ignorante fui más curioso que asustadizo sospecho que incluso estaba algo excitado por este viaje desesperado a través de campos desconocidos con una luna encendida y dorada con galo retorciéndose a mis pies pidiéndome un palo para luchar contra los demonios sorprendentemente conseguimos sobrevivir durante cinco años galo y yo vivimos con el obispo eusebio en nicomedia y más tarde en constantinopla eusebio era un anciano serio y aunque no le gustaban los niños nos trató con bondad además prohibió a constancio que se nos acercase y constancio lo obedeció pues eusebio gozaba de un gran poder en la jerarquía de los galileos dos años después de haberse convertido en nuestro guardián fue designado obispo de constantinopla donde prácticamente gobernó sobre la iglesia oriental hasta su muerte los niños se habitúan a todo durante algún tiempo añoramos a nuestro padre pero luego lo olvidamos mardonio siempre estaba con nosotros como vínculo con nuestra vida anterior por otra parte el hermano de mi madre el conde juliano nos visitaba a menudo era un encantador burócrata que gustaba de la intriga y nos mantenía informados de lo que sucedía en el mundo fue él quien nos explicó cómo constancio se había convertido en el único amo del estado en el año 340 constante y constantino segundo tuvieron un enfrentamiento y entraron en guerra constantino segundo cayó en una celada en aquilea y fue ejecutado constante se convirtió en el dueño de occidente luego un general llamado magnesio se proclamó gusto y envió a constante de autún a los pirineos donde fue asesinado en el invierno del año 350 en occidente reinaba el caos mientras magnesio trataba de mantener unido a su imperio un general del danubio llamado vetraño se proclamó en peredó en honor a la verdad es preciso reconocer que constancio tenía talento para la guerra civil sabía cuándo golpear y lo que es más importante a quién golpear a menudo he pensado que se hubiese vivido más años posiblemente me hubiera vencido como hizo con todos sus enemigos en el año 350 tuvo que enfrentarse a los usurpadores se le perdonó la vida a vetraño magnesio fue derrotado en la batalla de mursa y fue uno de los momentos cruciales de nuestra historia hasta hoy el ejército no se ha recobrado de la pérdida de 54 mil hombres de nuestras mejores tropas es innecesario decir que no he conocido a ninguno de estos emperadores usurpadores en realidad no recuerdo haber visto nunca mis primos constante y constantino segundo tampoco conocía constancia hasta que tuve 16 años en un encuentro que describiré